Durante los últimos mundiales muchos aficionados han puesto su atención y sus apuestas a las predicciones que han hecho algunos animales. En 2014 el Pulpo Paul se hizo famoso por predecir los resultados del Mundial de Brasil, donde su predicción acertó y Alemania quedó campeón. Para este 2018, el gato Aquiles, gato blanco y sordo fue destinado como el pronosticador oficial de Rusia 2018. En su primera predicción, eligió el plato con comida que llevaba la bandera rusa en lugar de optar por la Saudí y el resultado ya lo sabemos todos, la Santa Goliza que le metió Rusia a Arabia. Ahora para el partido del Domingo de México contra Alemania son dos los animales que han hecho su predicción. El tigre Fedor en la prueba que le colocaron, Fedor tenía que escoger un pedazo de carne de dos cajas decoradas con las banderas alemanas y mexicanas pues este 17 de junio de 2018 se llevará a cabo el partido durante la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en Rusia. El felino escogió a Alemania, el tigre Fedor, foto, afspel al momento de elegir la caja con la bandera de Alemania, foto. Afspel tigre comiendo la carne dentro de la caja, foto, afspel pingüino floque al simpático, floque le colocaron dos balones con imágenes de ambas selecciones y él también eligió a Alemania como el ganador del primer partido de México en tierras rusas. El pingüino eligieron a Alemania también, foto, afspel en esta nota, mundial de Rusia 2018 floque Fedor predicciones México vs Alemania. ¡Gracias!